5, 4 Hola, un saludo Les habla Ángel Ramos, saxofonista y saxofonista del maestro Juan Gabriel maestro Carlos Cuevas de Mosedades de muchos artistas y de la Big Bang Jazz de México Pues bueno, ahora me tocó aquí grabar en el gran estudio 19 y para mí es un honor para la producción del maestro Manuel Cázares y bueno, cuando uno llega a grabar aquí estos estudios, pues lo más recomendable, pues primero que pues ya haya un atril que ya esté lista una microfonía, en este caso vamos a grabar una sección de metales y como pueden ver, la trompeta va en medio, el trombón y al otro extremo, el saxofón entonces, y los micrófonos ambientales aparte de tener cada quien sus propios micrófonos individuales, unos ambientales es muy bueno porque da más cuerpo a nuestro sonido como metales como ensamble y este, y pues bueno esperemos que lo disfruten y este, y espero que me sigan en, tanto en las redes sociales Ángel Ramos es un placer a sus órdenes y el tal y el tal y el tal